Hola a todos, mi nombre es Laura García y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, hay restricción vial en la Universidad Autónoma. Tome vías alternas. El sector de la autónoma es de los más congestionados por estos días en Manizales. Primero, por las obras que adelantan en el intercambiador de los cedros y ahora por trabajos que se cumplen en el resalto que está al frente de la universidad. Se empezó a invertir en el mismo, que también es paso peatonal, lo que redujo el tránsito a un carril con restricción de para y siga. Se levantará por completo para arreglarlo desde abajo y volverlo a instalar. Las obras durarían de 10 a 15 días. De nuevo, hay trancones en la vía Mariquita-Manizales por cierre en la línea. Desde ayer, la vía La Línea presenta cierre total en el tramo Ibagué-Cajamarca, en el sector Curalito, por desprendimiento de la banca debido a una falla geológica. Esta situación ha provocado alta congestión de vehículos en la vía alterna Mariquita-Fresno-Manizales, pasando por el Alto de Letras, lo que incrementa el recorrido entre 12 y 15 horas más para llegar a su destino. Las dudas que le cuelgan en la línea 3 del cable aéreo de Manizales. Ideas Más proyecta adjudicar la línea 3 del cable aéreo el 19 de julio, pero a la fecha no hay ningún acuerdo con la Universidad de Caldas para comprar un predio e intervenir el Parque de la Gotera. En una carta que le envió el exrector Alejandro Ceballos al alcalde le plantea la necesidad de atender esos aspectos que los distancian. Temen que se piense en una expropiación. Algunas familias en Bajo Cervantes en Manizales se resisten a ser reubicadas. Aunque la calle 31C con carrera 33 de Bajo Cervantes afectada en el 2017 por un deslizamiento es de riesgo no mitigable, algunos damnificados se resisten a salir. La Alcaldía de Manizales, en cumplimiento del fallo de una acción popular, les ha ofrecido reubicación en un proyecto de vivienda del barrio San Sebastián, pero no quieren trasladarse. 11 medallas en Aguas Abiertas para Caldas en la segunda parada en Chinchiná. Brilló el oro para Caldas en la segunda parada nacional de Aguas Abiertas, que se disputó el fin de semana en el lago Kameguadua de Chinchiná. Los nadadores locales se colgaron 5 medallas doradas, 2 de plata y 4 de bronce. No se quede sin ver las últimas funciones de Eurocine. El Festival de Cine Europeo Eurocine entra en su recta final. Hasta el momento se han proyectado 14 funciones de un total de 24 películas, procedentes de 20 países. Recuerde que el ingreso a la Sala Olimpia del Teatro Los Fundadores es gratis y el aforo es para 120 personas. Agéndese con la cartelera que se extiende hasta el domingo. Encuentre la programación en www.lapatria.com. Y eso fue todo por hoy. Para más información visita lapatria.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como lapatracom y en Facebook como lapatramanizales. Hasta luego.